Hola mis queridos amigos, hoy como todos los lunes tenemos el mensaje de los ángeles para la semana. Ustedes saben que para ello siempre utilizamos las cartas sanadoras de los ángeles que preparé en la pandemia en marzo del 2020 y que están súper súper acertadas. Y la carta que nos sale con el mensaje de hoy para todos nosotros para esta semana es nada más y nada menos que la carta de San Miguel Arcángel. Aquí se la muestro. Y no es casualidad, no es casualidad que este sea el mensaje, ya mismo les digo por qué. Dice San Miguel, camino contigo y nadie será capaz de hacerte daño. Agradecelo a mi creador, pues es él quien me envía a defenderte. Te voy de nuevo para que tú oigas bien lo de esta semana. Camino contigo y nadie será capaz de hacerte daño. Agradecelo a mi creador, pues es él quien me envía a defenderte. Y esto tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque mañana sucede el eclipse solar parcial en el signo de escorpio. Tienes que estar atento a mis redes porque hay un próximo video que voy a ofrecerte con la información pertinente que debes hacer y un ritual de protección porque este eclipse solar parcial viene intenso. Así que recuerda que con nosotros camina esta semana San Miguel Arcángel. Si te gusta este contenido, por favor dale like, dale share, compártelo con toda la gente que tú entiendas que el mensaje va a resonar con ello. Te agradezco mucho tu sintonía. Sígueme en todas mis redes, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, para estar en contacto, para que te una a este mundo de mensajes positivos e inspiradores de Los Ángeles. ¿Ok? Así que mira, muchas bendiciones. ¡Gracias!